Bueno señores, hay de todo en este país, tengo un micrófono bajito o que es lo que pasa, hay de todo en este país, el gobierno de Luis Abinader se inició en el día de ayer, Abinader comenzó un nuevo gobierno en el día de ayer y ese gobierno de Luis Abinader comenzó como si fuera viejo, comenzó como si fuera viejo, ¿verdad? porque comenzó con los mismos funcionarios del pasado gobierno, comenzó con los mismos funcionarios del pasado gobierno, no hubo cambio, y me diría alguno, bueno si pero el presidente puso unos cuantos funcionarios nuevos, si, puso funcionarios nuevos en los lugares que estaban prácticamente vacíos, hay funcionarios nuevos que están puestos en lugares que estaban vacíos y que hacía falta nombrar a alguien nuevo, pero en los lugares donde había que colocar un funcionario, Abinader no ha nombrado a nadie, y ahora mismo señores, durante todo este día, hay una incertidumbre en la policía nacional, durante todo este día, todo este día de este 17, ha habido una incertidumbre en la policía nacional, ¿y por qué? porque cuando el presidente de la república hizo los cambios de los altos mandos militares, lo que se esperaba es que también hiciera cambios en la policía nacional, y que de no hacer el cambio del director de la policía nacional, hiciera un decreto confirmándolo, pero no hizo ni una cosa ni la otra, dejó en el limbo la dirección de la policía nacional, y al esto quedar en el limbo, eso crea una incertidumbre, porque los que están en la policía no saben si van a seguir con el mismo comandante, o si por el contrario, el presidente Luis Abinader va a cambiar el director de esa institución. No se sabe qué va a suceder, ha estado todo en incertidumbre durante este día, en la policía hay preocupación, y hay gente que no sabe lo que va a pasar, porque, ¿eh? porque Abinader ha actuado con un grado, si se podría decir hasta de irresponsabilidad en lo que tiene que ver con esto, porque es definir, es decirle al país, miren, el director de la policía se cambió, es fulano, o decirle al país, el director de la policía está confirmado, y vamos con lo que le conviene al director de la policía. ¿Usted sabía que al director de la policía le conviene que Abinader lo cambie ahora? ¿Usted sabía eso? Miren, si Abinader lo deja un año más al año, tiene obligatoriamente que destituirlo. Al año, a los dos años, hay que sacarlo. Hay que destituirlo con la agravante de que también hay que ponerlo en retiro. Óigame esto, si se llega a los dos años, hay que ponerlo en retiro. Pero, si lo sacan ahora, con un año en el cargo, no, no hay que ponerlo en retiro. Puede el presidente ponerlo de asesor del Poder Ejecutivo, de la policía puede conservar su rango y seguir activo en la Policía Nacional. Pero reitero, si lo deja, un año más cuando cese en sus funciones, tiene que ponerlo en retiro. Por lo que a Peralta le conviene, le conviene que lo pongan, lo cambien de la posición ahora. Porque reitero, si lo ponen ahora, si lo cambian ahora, no existe en la ley la fórmula obligada de destituirlo. esa es la situación que se da en este momento. Si lo ponen, si lo quitan ahora, puede seguir activo la policía. Pero, si por si acaso lo deja un año más, cuando llegue el año, hay que ponerlo en retiro cuando cese como director de policía. Eso es lo que establece la ley. Pero, además, de ahora en adelante, la ley no va a permitir que se ponga un agente que no tenga una formación académica, que no haya pasado por la academia de policía. o sea, que el director de la policía que está ahora, si le tocara ahora, no puede ser director de la policía porque la ley no se lo permite. El que está de director de la policía ahora, entró justamente cuando se estaba por vencer el tiempo de que entrar en vigencia esta disposición que está en la ley de la policía. Esperemos, esperemos a ver cómo termina esto. ¿Por qué? ¿Por qué Abinader no ha actuado con responsabilidad? ¿Por qué Abinader no se ha sentado a despachar y a definir lo que tiene que definir por qué ha dejado esta incertidumbre en una institución como la policía nacional? Donde hay un juidero y una incertidumbre que la gente no sabe lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que debió hacer Abinader? Si lo va a dejar confirmarlo, un decreto confirmándolo y ya. Pero según me han dicho ya Abinader ha entrevistado cinco. Cinco generales por lo menos cinco generales han sido entrevistados por el presidente de la república. Dos de ellos esta semana está oyendo la opinión de varios generales sobre qué creen ellos se debe hacer para mejorar la policía. Está el presidente hablando con varios generales que él quiere que él quiere para hacer el cambio de director de la policía ha conversado con cinco y se espera que uno de esos cinco sea el nuevo director de policía. ¿Cómo? ¿Cuáles son? No, 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 no. Los que me conocen saben que yo no revelo nombres de personas que están sonando para un cargo. Y no digo nombres de esos cinco. Ahora yo lo que sí estoy completamente seguro que si hacen el cambio uno de esos cinco es el director de la policía. De esos cinco que el presidente de la república ha mandado a buscar para entrevistarse para escucharlo. Uno de esos cinco será el próximo director de la policía. Uno de esos cinco será el próximo director de policía. ¿Cómo? ¿Que si entre los cinco hay alguno del grupo de Hipólito? No. Yo no sé. Porque usted sabe que los policías no son políticos. Los policías no son políticos. Los policías son policías. Sí, pero que ¿cómo? Que el que está ahora es de Hipólito. Ay, yo no sabía. Yo no sabía eso. Pero la realidad es que a Hipólito le están quitando el poder que él tenía en los mandos militares. Ya le quitaron los guardias que él tenía comandando. ahora no duden que también le quiten el director de policía. No duden ustedes eso. Bueno, y si había que darle un premio porque se la jugó, ya se lo vieron. sí, de los cinco que Abinader ha entrevistado hay uno que es una chancleta. Ese es el lenguaje policial muy coloquial. Una chancleta es uno que no resuelve nada, que no hace nada. Pero Abinader lo escuchó y cuando vino a ver el que pone esa chancleta. Pero con los movimientos que hizo Abinader en los mandos militares dejó claro que él está buscando gente preparada, formada, gente de carrera, gente que ha estado en las instituciones, que conoce del trabajo y que tienen formación académica y preparación militar. Eso quedó demostrado con la designación del nuevo ministro de defensa con la designación de los viceministros. Es algo muy extraordinario lo que ha hecho el presidente con estos logramientos. Ahora esperemos esperemos a ver porque el cambio del director de la policía nacional se está esperando. Estamos esperando ese cambio o que Abinader confirme el que está porque algo tiene que pasar. Ya él cambió el ministro de interior y policía. Entonces ¿qué va a pasar con el director? Ah está esperando que la ministra nueva de interior y policía le dé una recomendación. Esperemos esperemos a ver qué va a suceder. Seguimos o más. O más. O más. Gracias por ver el video.